Hola, es Jorge Herrera continuando con nuestros videos sobre el concepto del Banco Infinito. ¿Para qué sirve el concepto del Banco Infinito? Es un proceso que le permite a usted ganar control sobre el manejo de su dinero. Va a poder tener acceso a dinero sin preguntas con su dinero, con sus ahorros como colateral. Va a tener una alternativa. Va a poder decidir si le conviene a usted usar dineros de otras financieras o usar dinero de la compañía de seguros con su dinero como colateral. A la misma vez, va a crecer un fondo de retiro y va a crear un legado para sus seres queridos cuando usted se vaya. Si le interesa, póngame un texto. Me interesa al número 832-844-5011 y yo le informo o le contesto sus preguntas. ¡Gracias! ¡Gracias!